Estamos acá en la casa, en pasabilbazo, está el Chelo Hola comandor, ¿está bien? Belito, acá estoy yo, hola, vive, vamos afuera que hay lluvia Estamos en la casa que alquiló mamá, una mazo mamá Dale, pianta, Becher, un poco Vamos allá afuera con los gurises, vamos con los gurises allá afuera Vamos con las tachinas Vamos con esas gurises Ya no llueve más, ¿no? gurises Entonces, ¿se hace la fiesta? Sí, anda en bola Che gurises Che, dejen de andar en bola, boludo No voy para adentro, gurises Bueno, hoy tenemos una fiesta de disfraces Nos vemos Chau